ok ante todo dar muchas gracias por las clases que recibimos aquí que fueron unas clases súper excelentes y todo mi vida cambió por una llamada me llamó laura y me contactó y me dijo que este curso iba a ser excelente para mi aprendizaje para mi futuro y para pero para muchas cosas en mi vida y entonces bueno nada hoy completé mi curso satisfactoriamente y estoy muy feliz y espero que esto sea para mi futuro